Miriam Casillas llegó a los 11 años al triatlón por culpa de un problema de espalda. Pero han sido su tesón y su disciplina los que la han llevado hasta sus segundos Juegos Olímpicos, Tokio 2020. En la Copa Mundial de Triatlón ha subido al pódium cuatro veces. También ha sido campeona de Europa y de España. Tiene 29 años, es de Badajoz y sus pasiones son el deporte y la medicina. Porque además de ser atleta profesional, es doctora. Mejor que nos lo cuente ella, ¿no? Conectamos. Miriam, estudiaste medicina mientras entrenabas como deportista profesional en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo era tu día a día en aquella época? Bueno, la verdad es que muy diferente al de ahora mismo. La verdad es que el día estaba completo, ¿no? Las 24 horas, digamos, programadas con algo que hacer. Y bueno, pues los ratitos de descanso, que a lo mejor ahora me pudo relajar más, eran los que utilizaba para estudiar. Ya fueran 20 minutos en la sesión de fisio y el próximo entrenamiento o cualquier momento. Entonces, bueno, la verdad es que un día muy organizado, que digamos. ¿Cómo están siendo estos años de competiciones, de Juegos Olímpicos? Sí, tras licenciarme o graduarme en la carrera de medicina, pues decidí centrarme 100% en el triatlón porque creo que, bueno, que este es el momento de hacerlo. Y bueno, ya tendré tiempo, espero, de poder ejercer como médico que también me gustaría. ¿De la natación, el ciclismo y correr, en dónde te sientes más a gusto? Siempre me ha encantado correr, sobre todo a nivel, bueno, de entrenamientos y todo. Pues para mí es el deporte que me da más libertad, me hace sentir mejor conmigo misma. El deporte que no necesitas prácticamente nada, simplemente unas zapatillas de correr y estés donde estés, puedes practicarlo. ¿Tienes referentes femeninos en el triatlón? Bueno, tuve la suerte de poder competir en Río con una de mis referentes, que fue Ainoa Murúa. Ella fue triatleta, ella está retirada, pero ha estado en cuatro Juegos Olímpicos y, bueno, tiene también un diploma olímpico en los Juegos de Londres. Para mí era mi referente y justo el año antes de los Juegos de Río, pues empecé y tuve la oportunidad de viajar con ella a cada competición. De todos los federados en triatlón en España, ¿qué porcentaje dirías que corresponde a mujeres? Poco, yo creo, pero 15%. Pues mira, en nuestro país solo el 23% de los triatletas federados son mujeres. Ya es que lo que yo pensaba. Sí, pero si nos vamos al deporte de alto nivel, las mujeres representan el 41%. Vamos por buen camino. ¿Crees que el triatlón es un deporte igualitario a día de hoy? Creo que es un deporte muy igualitario. Creo que la verdad yo he tenido la suerte de no tener que vivir, bueno, de haber vivido siempre esa igualdad en el deporte. Tenemos mismas competiciones, mismos premios, todo siempre ha sido igual. Creo que al ser un deporte bastante moderno, que ha crecido ya cuando la mujer estaba mucho más en el mundo deportivo. Creo que eso lo ha hecho así. Incluso tenemos ahora la prueba de relevos mixtos, que también lo hace más igualitario. Creemos que es importante dar visibilidad a las más jóvenes que están ahora preparándose para llegar algún día a unos Juegos Olímpicos. Por eso hemos creado un ascensor, un ascensor simbólico y deportivo. Y queríamos que nos recomendaras alguna joven promesa del triatlón a la que no deberíamos de perder de vista. Tenemos a Cecilia Santamaría, que es un poco la siguiente chica que tenemos ahí. Marta Pintanel, una chica que además un poco sigue mis pasos, ya que está terminando ahora la carrera de medicina. Y luego tenemos a las más pequeñas, Natalia Castro, María Casals, Iracha Arenal, que son todas las juniors que la verdad es que están compitiendo muy muy bien. Y lo han demostrado hace dos semanas en el Campeonato de Europa. Así que creo que no podemos perder de vista ninguna de ellas. Y seguro que me dejo alguna más, así que pido perdón. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Miriam. Muchas gracias a vosotros.